Hola, soy Simón Lorenzo del Instituto de Loreta Mayo, aquí están mis compañeros también, que hemos hecho el sistema este de domotización con arduino, de una vivienda, que sirve para el confort de uno mismo y ahora explicaremos cómo funciona, todo controlado con estos dos manditos, que ahora iremos viendo paso a paso. Por ahí detrás tenemos todos los sensores, lleva sensor de temperatura, de aire acondicionado, de puertas, de apertura de puertas, todo automático. Y ahora procedemos a enseñaroslo. Ahora los compañeros van a pulsar, son pulsadores, pero informáticamente lo hemos puesto como modo interruptor. Ahora los va a pulsar, son pulsadores, se quedan en modo cerrado. En la pantallita se ven todas las temperaturas de cada habitación, falta una comita, en vez de 246 grados son 24,6, no hace tanta luz. Y cuando llega a una temperatura media de 35 grados más o menos, a la izquierda salta el aire acondicionado que tenemos ahí. Ahora vamos a enseñaros lo que es el sistema de luces exteriores automáticas, que ahora mismo, como es de día, no está encendido, pero tenemos un LDR que ve en torno a torno de luz, si hay muchas o pocas, en este caso hay muchas, pues están en la luz apagada. Cuando atardece o no sece, pues se enciende automáticamente, tanto las exteriores como las de la piscina, está aquí la piscina y las del muro. Y todo esto está controlado automáticamente con arduino. Y aquí tenéis todo el sistema arduino, tenéis las dos plaquitas de arduino, sistema de relé, el módulo de radiofrecuencia y aquí están los motores paso a paso, el cambio de giro y demás para las puertas de garaje y de la entrada. Y nada, aquí tenemos la fuente de alimentación de 2,30 a 12, lo que nos haga falta. Y aquí ya pues ya vamos realizando con cables y demás, hasta llegar al punto.